¡Suscríbete al canal! La nueva serie de Resident Evil, la continuación de la saga que empezamos, empezamos con el 0, vamos a pasar la historia lineal, ahora vamos a continuar con la historia original, por así decirlo, la principal, donde empezó todo, Resident Evil 1, recordando que este lo estoy jugando en la edición de PC4, que es el Resident Evil Origin Collection, así que vamos a jugar. ¡Ah, esa voz! Ya, pantalla, ancha, controle, usamos los nuevos. Subtítulo, correcto, porque juegos están en inglés, gente. Bueno, ¿cómo quieres jugar este juego? Como escalar una montaña, gratificante, pero que crea un gran esfuerzo, esto es ser difícil, como ejecución por el campo, buen ejercicio, pero que no me canse demasiado, normal, como dar un paseo un domingo, ideal para relajarme y disfrutar el día, este es fácil. Yo siempre juego los juegos normales, así que vamos a jugarlo normal. Bueno, en la encuesta que hicimos, ¿qué personaje debería jugar ahora con esta historia? Salió ganando Jill, mamacita, valentine. Esta es su forma de Resident Evil 5, pero vamos a jugar en la forma original, esta. Empezamos la historia, gente. Guardando contenido. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. El equipo Bravo era el equipo que iba a reveca gente en la serie pasada. Bizarros murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Safer than the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. So, Edney will see you, then? I'm tired, Peter. Look out, you're a hero. I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired... hard work out, I'm tired. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, que donde puedo ir, puedo ir para afuera, pero no creo que esta afuera, porque afuera deben estar los perros Hay una puerta aca, mejor saber que tenemos que registrar el vestibulo, ah, hay que registrar aca, a ver, vamos A ver, hay que registrar aca, Jill? No, nada, ¿qué pasa aquí? No puedo descubrirlo Lo mismo aquí. Chris, y ahora Wesker. No hay mucho que podemos hacer, podemos buscar a él separadamente, I'll investigate the dining room again. Ok, then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Ok. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Tiene el sujeto ganzúa. Thanks, I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Ok. A mí me dejó la otra puerta entonces. La puerta derecha, vamos para acá. Esta porque la de arriba está cerrada y vamos. Hay algo arriba. Esto lo tenía que grabar, lleva una espada. Ah, hay que buscar la llave de la espada. Este juego, cuando niño, cuando vil. Esto no me acuerdo. Cuando jugué este juego de niño, gente. La escena del zombie, por mirar que la vi. Oh, no podía dormir. Eso que no fue en play 1, no lo remake. Su versión. Su versión antigua. Vamos. Tenemos el mapa. Ya. Esa puerta está roja. Hay un pasillo que puede ir hasta el fondo. Arriba cerrado, cerrado. Es solamente el primer piso, gente. El mapa. Bien. Tiene que hacer un remake de este del 1. Y agregarle un poquito más de cosas. Acá. Puñal. Sí. Ciertos objetos, como los pendientes, permitirán escapar del abrazo de tu enemigo. Aunque no podrás hacer falta tan fácilmente. Si tu exor te agarra por la espalda. Para equipar un objeto de defensa, dirígete a la pantalla de estado. Coge el menú de objeto de defensa con selección seleccional cuando llevar. Selección de objeto de defensa está en modo manual. Tendrás que pulsar el 2 para utilizarlo. Vamos. Ay, no. Ah. Ah, facilito. Ya. Cuando deja sonar la música es porque se murió. Estaba que quería comprobar esa nomás. Ya. Es un buen tic. El problema es que gasté muchas balas. Oh. El problema es que no tenemos balas ahora, gente. Pero... Me quise sacar esa duda de encima. Al momento de usar la... Ah. Al momento de matar el zombi. Cuando no hay enemigos, ya no hay música. Corte. Corte sencilla. Vamos para acá. Barry. Esta es Barry. No. No está Barry. Corre. Ah, está el zombi. Ah, corre. Es el cadáver de Kenneth. Tiene algo entre las manos. Es el zombi que se acabó. Esa fue la filmación de Kenneth. Necesitaríamos un video, un proyecto para verla. Vamos. Vámonos. El único camino disponible si no falla la memoria. Mapita. Ah. Solo para arriba. Bueno. Cargador de pistola. Si. Entonces... Ahí cárgame. Hay un zombi. Hay alguien en el suelo. Parece que murió de repente. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? Mira esos objetos de tortura, ¿no? Es una jaula enorme. Dentro hay un cuervo muerto. La hierbita para curarse. Agármela. Si. Si. Voy a ir por arriba no más gente. Vamos. 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 Derecho hay un camino ¿Qué hay acá? Otra planta Más hierba Llevamos el tiro ¿Hay un zombie? Lo vi por el reflejo del espejo ¿Murió? Murió Ni que le saliera sangre Flecha de oro Coger Cargador Coger Opa, este camino no se veía Está cerrada por dentro ¿Y esta? La abrí Vamos a puñalar gente ¿Dónde estoy ahora? A ver Ya Ah, volvía Esta puerta me hizo volver al vestíbulo Hay una puerta ahí que puedo ir hacia afuera De abajo no puedo, pero de aquí puedo La única que puedo ir Esta This Una tumba Como un cementerio, ¿no? Ah, son en progreso Ya Esa zona roja Entonces porque me falta tomar cosas Parece Y son exploradas Porque no hay nada más por tomar Está cerrada por el otro lado No hay nada más por el otro lado No voy al mojeto Hay un eje grabado en la piedra Tiene una muesca de forma punta de flecha Ah No puedo utilizarla A ver Ahí 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 vino A examinar Parece que la punta puede separarse Punta de flecha verde Ya Ah, yo no puedo utilizarla así A ver, a ver Y ahora A ver Ahí estamos, gente Ahí va la escopeta Y todavía no la voy a tomar Porque no No tengo La escopeta Así que Es un stop de piedra Agujero en lugar de ojo Bueno, agujero en hoja Y nariz y boca Ahí Es un stop de piedra Sin nariz Es un stop de piedra Como un agujero en la boca El libro encaja perfectamente En la muesca Libro de maldición Examinar A ver No puedo abrirlo Ah Hay que encrustar una llave en la cubierta trasera ¿Quieres cogerla así? Llave de la mansión Libro de la medición Las cuatro máscaras La primera no dice vileza La segunda no huele en la inmundicia La tercera no ve la malicia Y la cuarta no dice ni huele Ni ve las pericias Cuando las cuatro estén en su lugar La depravación se extenderá Hay una tumba ahí arriba Ya Entonces Es algo que podría salir por aquí Por aquí Puerta azul No, a ver Revisamos la llave Tiene una espada grabada Ah, llave de la espada A donde me piden la llave de la espada A donde cogimos el mapa Así que hay que devolvernos gente Ahí En el momento No voy a tomar la La munición de escopeta Yo creo que igual Debe haber gente así como De plata Que tengan Como estas cosas de satanismo Gente, así o no A ver Aquí voy hacia abajo ¿No? A ver acá Es un solo camino Derecho hacia arriba A ver A ver Si me falla la memoria Estas cosas las podía mover o no Si Hay un puñal Los puñales ¿Dónde se guardan? Pero tenemos floreto Quiero ver algo gente Quiero ver algo La música terrorífica No me acordaba de esta cinemática Gente, sinceramente Me he volvido a encontrar con Barry Quiero ver Que me falta Bueno, la parte roja Quiero ver algo Esta cinemática con Barry No me acuerdo Está todo rojo Acá nos puede Había un zombie acá Pero creo que Como es uno solo Ahorremos La munición general A ver 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 Se da la vuelta larga De algo me acuerdo de este juego Entonces si tiraba abajo Esta puerta esta roja Ah, ya de la espada Ah, un warp El que tengo aquí Tengo una escalera y dos puertas rojas Ah, viene subiendo ya Escucho dos Creo que son dos zombies Me perdí Yo pase por ahí Había una puerta al frente No la vi Vamos a hacerle el tiro No la vi 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 Dos Osea tres Cuatro Cinco Uff Criticazo Ya Ya, esa puerta al frente No la risé Vamos a risar esa puerta gente La ganzúa La ganzúa A ver, ¿habrá algo? La hierba La hierba Y al fondo una puerta roja No, pero todavía no Quiero Quiero Eh, si no fallamos Este juego Igual que el Después de los juegos futuros Tienen unos baúls Que podían guardar las cosas Busquemos esa sala A ver Está muerto el zombie Y el otro está sin cabeza ya Si bajo, ¿por qué parte quedaría? Si bajo, ¿por qué parte quedaría? A una pequeña sala, ¿verdad? Ah, bien, bien, gente, bien Intrusiones para estimación de cadáveres Tenemos nuevos datos respecto a seres Aunque parezcan bien muertos Pueden recitar Para evitar que vuelvan a activarse Y varios procedimientos Por el momento se van haciendo incineración Y destrucción de la cabeza En cuanto se descubra Un nuevo método De la Se le notificará al respecto Mientras tanto Para aquellos de ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta de la mansión Tomen todo lo que necesiten Escucharán a su lado Lo necesario para aprender el combustible Esta la máquina, ¿no? Esta la máquina Y una cama Sueros Mira ¿Y esto viene de regalo? Vamos a bajar aquí Esto me hecha acá Cargador Ahí sí El cuchillo de sobrevivencia El que siempre llevo, ¿no? Aquí el No, dejámosla fuera por dentro No, dejámosla fuera por dentro Lleva Papá, mira esas físicas Papá Ya, vamos a guardar Para el siguiente Justo, me cortó, justo Voy a guardar Parece el pequeño corte Pero se cortó solo Así que después Vamos a revisar Es que no haya problema Guardamos encima Almoser médico Guardado número uno, gente Ya Vamos a hacer otro corte, gente Bajalo en pause Y volvemos Ahora sí, gente Estamos de regreso Eh Vamos a Dejar estas cositas acá Eh Pistola, munición, la llave Y vida Yo creo que está bien ahí, ¿no? ¿O saben qué? Dejemos la hierba Y me llevo esta sueltita Ok Ok, sin volar Puede salir uno más para combinar No Tiene mucho camino en la mansión, sí Bien Arriba había dos zombies que maté Al fondo Las puertas rojas A ver A ver A ver La ganzuela La ganzuela ahí está Armadura Entonces por acá Esta habilidad de ganzuela puede ser G. Valentine No, por ejemplo con Chris y no podía abrirla No podía pasar A ver ¿Dónde estoy ahora? Cinta Le agarramos la Vamos a ir a guardarla al tiro Queda mucho keroseno pero no puedo agarrarlo ¿Munición o no? Recambio de batería Y esto es Escopeta estropeada Esos vidrios me siento que se van a romper y va a salir un vision Vamos a guardar al tiro de la cinta gente A ver Guardamos Y estaríamos ¿No habían agarrado una batería o no? A ver A ver Entonces hay que volvernos más por gente A ver Este mi compadre es bien muerto El otro no tiene cabeza así que no hay que preocuparnos A ver Porque si zombie o otra cosa no quiero especial tantas balas La puerta de arriba es tan roja No debería poder pasar No estoy en la tiro para fuera todavía no Vamos Hay Hay Lo bueno de este zombie es que puedo borrar balas con él así que... ¿Verdad que boté en la estatua y no fui a recoger lo que tiró? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando venga a guardar como para cerrar Ahí volvió Esta puerta quiere ver Porque esta puerta me dice que tira para allá pero eh Está cerrada por dentro Ah, tengo que abrirla por el otro lado Ah, ya Después nos damos la vuelta Ya Acuerda que había abierto la puerta de ahí por la espada Era por acá Vamos a explorar acá Si no fui a la memoria ahora tendría que ver conseguir la escopeta Que sale en la mítica escena del Jill Sandwich Ah, ese mueble estaba arreglado ahí Vamos por acá Conseguí el puñal recién Acá Uy, mi corazón Estos muebles me acuerdo que se empujan Que munición Un poco de tiempo vamos bien No? Pensé que era una cinemática A ver Una puerta roja Y una puerta... Ah, puedo ir a todas las puertas A ver A ver A ver A ver Nosotros usamos la ganzúa Hay perros Hay perros Hay hierba, mucha hierba Hay mucha hierba, gente Eh... No, todavía no Ya... Ya... Ahí dice que hay harta hierba Podría irme la hierba verde, no? O... O hagamos una combinación de... Roja con verde el tiro Roja con verde el tiro Ahí... Ya vámonos A ver Al menos aquí dice que hay hierba Y rescate un químico Y está lleno de perros Ya... Vale Un baño Está llena de agua sucia, quito el tapón y así, quitémoslo El mismo zombie que me salió Antes de atrás El que cuando recogió el mapa Como que no se le da mucho uso, si acá hay de bombita chiquilla Puñal, sí Tengo harto puñal Seguro que tendré puñales y que si me agarran aprieto R2, L2 y les pego un cuchillazo Hay dos salas que debo ir Oh, uno de frente Acá no hay nada, nada, nada Esta es otra puerta, sí, correcto Vamos a esta Y me agarran el club ¿Cuál era la puerta esta, no? Aquí se ha quemado algo, se puede oler en el aire Adornos y figuritas, no hay nada que merezca la pena Más cinta, más cinta Ah, las míticas escopetas Vamos a agarrar la cinta Agarramos la escopeta Y metemos la escopeta que está mala Esta es la buena, sí Tengo cuatro puñales Y está en rojo todavía esta habitación ¿Por qué si era en rojo esta? Ah, por el puñalo, ¿no? A ver Estoy lleno de puñales, gente, ¿eh? Ahí está Me gusta este sistema de que... Porque sale así ahí clarito porque ya explore Vamos Ya, mira qué pasó acá, gente Esto es que los antiguos saben Ahí debería salir la escena del Jill Sandwich Si no dejaba esa réplica de escopeta Pero como la dejé No pasó nada Así que Estamos de pana Avancemos Vamos, primera puerta, ¿eh? Ahí un zombie Ahí un zombie Ya ¿Hay otro? Creo que viene de arriba Sí, creo que el otro semi viene de arriba Salita de guardado ¿Qué hay ahí? ¿Munición? El baúl Recibente de combustible Ah, por lo menos las cosas se transportan Tenía entendido yo que si guardaba en un baúl, se quedaba en ese baúl No podía sacarlo hasta que volviera el baúl específico que lo guardé Parece que ese era en el modo más difícil, gente Sí, como estoy jugando normal, entonces lo que guardo se queda acá Me sirve, el químico no sé si lo ocupar todavía, así que lo voy a dejar acá La escopeta ¿Me la quedo? Sí, me la quedo Este es el recibimiento de combustible Lo puedo llenar o no Ya, lo rellene Vamos a guardarlo Vamos a guardar Vamos a hacer otro guardado aquí, gente Y yo creo que vamos a estar dejándolo por acá Va a ser un inicio cortito, tuvo harta cinemática Y ya al segundo, vamos a ir a full La idea ya al segundo capítulo Ya matar a un jefe Si no falla la memoria debe ser Una serpentosa Pero Pero espero que Y tenemos Entonces cinta el número prohibido Y lo dejamos hasta acá A ver No ha habido mucha acción Existe recién hubo lo más pasivo en el sentido de que No han salido muchos zombies que digamos Almacén del ala este Ahora estamos en el otro almacén Estamos guardados en el este Ahora estamos en el este Ya O tal vez porque normal sea mucho más fácil que lo que me recordaba Pero bueno, ahí vamos viendo Bueno gente, lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado este capítulo de Resident Evil Y nos vemos en un próximo video Adiós gente Chau 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 chau